¿Te teniste cuenta de... me dijeron que habías salido en un disco de William Levy? ¿Tú no sabes algo de eso? Ay, sí lo escuché, pero no, 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 para nada. A mí me gusta mucho. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Míramo, espérate. Yo sabes una cosa para mí. Ah, ustedes, ahí están. ¡Va! 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 ¡Van, espérate! Put your hands over your head, I will open fire. ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!